Entonces me llamaron los directivos de la radio y me dijeron Lo que pasa es que no queremos tanta liberación Queremos que sean más predicas, más light Digo, ¿sabe qué, señores? Le devuelvo la radio No, yo pavada no hablo, yo previco con poder Y si no le gusta, me sacudo el polvo de los pies Y me voy a otra radio que acepta el poder y no la van a palabrería ¿Cuánto le aplauden los que llevan el poder y no van a palabrería? ¡Aplauden el fuerte! ¡Víganos jamás! ¡Que vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! Donde no permiten, claro, ¿qué pasa? Le digo, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que ustedes tienen todos pastores y ustedes mismos son vino viejo Están agrios, yo los escucho en la radio y te dormí, hermano ¡Te quedas dormido! Entonces tú escuchas algo que dice ¡Fuera, Satanás! En el nombre de Jesús Te conmueve las entrañas Y ellos mismos necesitan liberación Porque los que se oponen a la liberación Necesitan ser liberados porque son los demonios que llevan dentro ¿Cuánto sabe que eso es así? ¡Levanta la mano! ¿Sabe o no sabe? ¡Claro, hijo! La gente que se opone a la liberación Es porque lo que está dentro de ellos No quiere recibir la liberación Todo lo que se abre a la liberación Y dice, sí, libérenme Es porque domina más su espíritu El espíritu de Cristo que las tinieblas Donde hay gente que dice ¡Ah, la liberación! ¡Qué liberación! Y que echar fuera demonios Ese es el mismo Satanás Que no quiere ser dividido Que no quiere ser sacado De adentro de los cuerpos Con eso le damos tanta gracia a la liberación Porque todos los milagros que usted escucha Es gracias al poder de la liberación de Jesucristo ¡Cuánto le aplaude fuerte A los que ama el poder de la liberación! ¡Apláude, apláude, apláude fuerte! ¡Y ala, y ala! Hoy, hijo, en el Evangelio Lo único que se hablan son pavadas, hermano Todo el día hablando pavadas, pavadas Hablan y hablan y hablan Pero nunca se habla contra el pecado ¿Cuántos saben que no se habla contra el pecado? Casi en ningún lado ¡Levanta la mano! ¿Verdad o no, eh? Las prémicas tienen que hablar contra el pecado Pero para hablar contra el pecado Primero hay que estar limpio Porque tú no puedes predicar Con algo que no estás viviendo ¿Verdad o no? Porque a la larga No te da ni la cara Ni la voz, ni el espíritu Y el diablo te termina comiendo Entonces para estar Y predicar liberación Hay que estar liberado Mire la cara de su hermano A ver si tiene cara de estar liberado A ver, dile, ¿está liberado? ¡Sí! ¡Está re endemoniado! ¡Ja! Acá en el Rey Jesús y a todos Me dicen, pastor Usted pone la mano acá Y los demonios ¡Aaah! Pero porque, mire que acá Hay como, no sé Ahora ahí adentro Fácil, fácil Hay mil pastores De toda parte del mundo De toda parte del mundo Ahí adentro Acá adentro de la iglesia Pero, ¿por qué me conocen todos? Voy, no, no Es una cosa que todo el mundo Te pide fotos Un video Un saludo ¿Pero por qué? Porque cargamos algo diferente ¿Cuánto dicen? ¡Ave! Dile a tu hermano El alfarero tiene algo diferente ¿Y qué es? Es el poder de la liberación Con la sangre de Cristo Y dice que Jesús echaba demonios Y su fama iba creciendo No es la suya ni la mía Es la de él ¿Cuánto le aplaude? Lo que hacen crecer El nombre de Jesús Por el poder El poder El poder Mírala y amás ¿Quién vive? No escucho ¿Quién vive? Cristo vive A ver Y dice Porque Es poder de Dios El evangelio Es poder de Dios Para salvación ¿Para qué es el evangelio? Para la salvación ¿Salvarnos de qué? Del infierno ¿Cuánto dicen? ¡Ave! ¿Cuántos se están salvando Del infierno? Levante la mano Hermano ¿Eh? Hijo Claro Estamos en la iglesia Porque cuando morimos Nuestra alma No la va a recibir Satanás Dígale a Satanás Tú no me vas a recibir Después de muerto Dígaselo No me mire a mí Míralo a Satanás Dígale Tú no me vas a recibir A mí después de muerto Mi alma Es de él Dígale Es de Dios Mi alma no se va Al infierno Mi alma se va Al cielo eterno A vivir por la eternidad ¿Usted va al cielo eterno A vivir por la eternidad? ¿Se alejó del pecado? ¿Cuántos se alejaron Del pecado? ¿Se alejó o no? Tenga cuidado Porque no hay nada oculto Que no haya de saberse Nada No hay nada oculto Que no haya de saberse Todo sale a la luz Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá ¿Cuántos tienen fe? Hijo Levanta la mano ¿Usted tiene fe? Yo también Yo amo la fe Qué lindo que es la fe ¿Verdad o no? Cuando estábamos vacíos Y cuando no conocíamos a Cristo Cuando no teníamos a Cristo Era porque no teníamos fe Entonces la fe Es lo que te mueve La fe es lo que te dice Puedo estar pasando un examen Una prueba Pero yo tengo fe Que Dios me hará pasar Esa prueba Yo tengo fe Que lo que hoy estoy viviendo No va a ser para siempre Sino que en unos días Viene mi bendición ¿Cuántos saben Que en unos días Viene su bendición? ¿Cuántos tienen cosas Trabadas? Hijo Levanten la mano Los que tienen juicios Trabados Papeles Trabados Dinero Trabado Tienen trabas Que usted está esperando algo Y se traba Levanten la mano Póngase de pie En los que saben Que en esta oración Se va a destrabar Esto es para gente de fe Si usted no tiene fe Quédese sentado Pero si tiene algo Que destrabar Y usted dice Todavía no se da Bueno hijo Te voy a enseñar Dile a Dios Dios Yo te voy a honrar Voy a honrar la iglesia Para que el evangelio crezca Y se va a destrabar así Así mira Pac Pero cumple con Dios ¿Cuánto van a cumplir con Dios? Levanten la mano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos Y hacemos un pacto contigo Para que todo lo que está Trabado En el mundo espiritual Financiero Económico En el mundo Que nos rodea Que está trabado Ahora hacemos un pacto Y declaramos Que cuando se destrabe Seremos fieles Y honraremos la obra Para que la obra crezca Declaro el milagro Que se destrabe Ahora Si Cala y Amaja Se libre En el nombre de Jesús Y que pueda recibir La bendición Y venir a decirle al mundo Que se ha destrabado Lo que estaba trabado Por creerle al Rey Jesús Amén Amén Y Amén Denle fuerte aplauso A los que saben Que se destrabó Amén Prepárese Hijo Prepárese Dice el versículo 18 De Romanos 1 Porque el amor de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad Así dice Léalo Romanos 1 18 Porque la ira Dice De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad Cuantos saben Que Dios se enoja Hijo Levante la mano Usted sabe o no sabe Dios se enoja Toca a tu hermano Dile no hagas enojar a Dios Dile no hagas enojar a Dios Si usted quiere hacer enojar a su jefe A su marido A su esposa Haga enojar a quien quiera Pero a Dios no Porque donde se enojó Dios A usted ni a mí No lo salva Nadie Del diablo no salva a Dios Del diablo sí Dios le pega dos cachetazos A ese Tarambana y ya está Pero si se llega a enojar El jefe Ni usted ni yo Podemos hacer nada Cuantos dicen Amén Y se la va a tener que aguantar Cuantos saben Que se la tiene que aguantar La calor con sacos Si se enojan de allá arriba Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y pastor ¿Cómo hago? Para que no se enoje Dios Santifíquese Sea obediente Congregue Esté en su iglesia Cuando venga el pecado En bandeja Dígale ¡Fuera! Satanás El mundo porquería Hijo del diablo Yo no toco el pecado ¿Cuántos no tocan el pecado? Hermano Levanta la mano Amén Muy bien Muy bien No toque el pecado Nada más Y va a ver como Dios lo va a amar Dios lo ama igual Pero va a ver como Dios No lo va a castigar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios Castiga el pecado? Levanta la mano La paga del pecado Es la Muerte hermano La paga del pecado Es la muerte Más la santidad Es vida Y vida en abundancia Porque las cosas invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas de modo Que no tienen excusa ¿Cuántos saben que todo Lo creó Dios? El mundo El principio Y el fin Es Jesucristo Amén Pero habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En su racionamiento Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Hicieron necio Y cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De obra corruptible De ave De cuadrúpedos Y de reptiles Hijos Yo no puedo entender Cómo se adoran A cualquier O sea Adoran como dice la Biblia Adoran más A la creación Que al creador Porque las aves Los animales Hay países del mundo Que los animales Son dioses Entonces La Biblia dice Adoran más A la creación De Dios Que al Dios De la creación ¿Cuántos dicen? Amén ¿Cuántos saben Que Dios creó todo? Hermano Levanten la mano ¿Usted sabe o no sabe? Díganle al Señor Te amo Te amo Y te amaré Hasta que me muera ¿Cuántos van a amar a Dios Hasta que se muera? Hermano Levanten la mano Amén Acuérdate de esto Ya estamos marcados Ya no hay manera De escapar Yo soy feliz De ser evangélico Hasta la muerte Y voy a predicar La palabra Hasta el día De mi muerte Voy a predicar La palabra Y después de muerto Voy a seguir Predicando en el cielo ¿Por qué? Porque en el cielo Se sigue predicando ¿Cuántos saben Que en el cielo Siguen las predicas? Hermano Levanten la mano ¿Usted sabía o no sabía? En el cielo Siguen las predicas En el cielo Siguen la adoración En el cielo Siguen los cultos En el cielo Sigue la vida Hay casas No es que te moriste Y se terminó Donde morimos Empieza lo mejor O lo peor ¿Cuántos dicen? Amén Después de la muerte De la tierra O empieza lo mejor O empieza lo peor Los que van al infierno Empieza lo peor De su vida En la tierra Y los que vamos Al cielo Comienza lo mejor De nuestra vida En el paraíso ¿Cuántos van a seguir A Cristo En unidad En bendición Echando fuera Demonio Previcando En su casa En su iglesia Con su familia Ponte de pie Hijo Y dame un fuerte Aplauso al señor Ponte de pie Hijo En esta noche Maravillosa Ponte de pie Quiero que levantes Tu mano Hijo Levanta tus manos Bien alto Y repite conmigo Señor Jesús En esta noche Declado Que te serviré Que te amaré Hasta el día de la muerte Para que ese día Comience Lo mejor Te coba la eternidad Para mí Para mi casa Y que juntos Estemos en el cielo Amándote Adorándote Dirbiéndote Porque lo creo Y lo declaro En mi cuerpo En mi alma En mi espíritu En la santa sangre Me entré Amén Amén Y amén Pégala Levanta tus manos Y adora al rey De reyes Y al señor De señores Y todo es De mi Cristo Por él Y para él Todo es De mi Cristo Por él Y para él Todo es De mi Cristo Por él Y para él Levanta tus manos Y dale la gloria A él Y a la gloria Baby Y adora Y lo Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria Y la gloria Ajá Por siempre A él Y a la gloria Y a la gloria Y al señor Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria ¡Vive with high hay que Project ¿Qué made you so on? Por él A él se hará gloria, a él se hará gloria, por siempre a él, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y un encuentro sobre la cual, con tu presencia, y se ve en tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural con tu presencia, un deseo como ríos de agua en el desierto, y se ve en tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Aprende tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Aprende tu presencia, y se ve en tu, ahí está, ahí está, ahí está, recibe, recibe, tómalo, 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 tómalo. Y se ve en tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Levanta tu mano y adora contigo, tres de reyes y señores, vamos a la banda con todo el fuego, bien rápido esta adoración. Padre, oh mi potente, hemos visto tu poder, y tú eres el mismo, valero y siempre. No desampararás, no desampararás, no desampararás, nuestra fe no estará en ti. La banda de tu amor, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Tierra. Suéltalo, 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 suéltalo. La semana que es lo que me ha visto ahora. ¡R! ¡Fuera! Espíritu e Junto, suéltalo. El espíritu de la ciebla. Espíritu y Junto de la Ciebla, hasta la hora de estar. ¡Suéltame la vida, diablo! ¡Suéltame la mente y te habla ahora! Ponga su mano en su frente Toda la iglesia Ponga su mano en su frente Y que está enfermo Ponga la mano en esta enfermedad Padre en el nombre de Jesús En esta sexta noche de campaña Acto y reprende Todo demonio Todo principado Toda potestad Toda enfermedad Y diablo cualquiera sea tu nombre Por la sangre de Cristo ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús ¡Fuera! ¡Fuera! Y quiero levantarte mis manos ¡Fuera! ¡Falabuchoso Jesús ¡Fuera! 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 Y llenas de lugar con tu presencia Hace entre tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás, mi Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás, fiel, 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 fiel. Y aquí, Jesús, y en lo que harás, fiel, 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 fiel. Y con el Señor, recibe toda la tierra, recibe toda la hoja, precioso y cumplido. Y al llover, al llover, abre las puertas del cielo. Al llover, al llover, abre las puertas del cielo. Al llover, al llover, al llover, al llover. Señor, Jesús, y en lo que harás, fiel, 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 fiel. ¡Recibe! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Recibe! ¡Qué precioso Hijo de Dios! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso Hijo de Dios! ¡Bien, tu gloria, Señor! ¡Díselo, díselo! ¡Repita conmigo, ponga su mano en su previa conmigo, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡En esta sexta noche de chistada! ¡Esta sexta noche! ¡Declaro! ¡He entendido! ¡Que debo de santificarme! ¡Que debo adorarte! ¡Y te amaré hasta el día de mi muerte! ¡Y en esta noche, acto y reprendo! ¡Todo demonio, toda enfermedad! ¡Y en el nombre de Cristo le diva el diablo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 muerto! En el nombre de Jesús, soy libre del cuerpo, al machismo y corazón. ¡El nombre santo de Jesús! ¡Amén, abén y abén! ¡Denle un fuerte aplauso al rey! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que a su nombre, que a su pueblo, Victoria! ¡Los amo, hijos! Mañana cierre de campaña con todo. ¡Gobo, pandereta, tres tiros, una fiesta! ¡Amén! ¡Los amo! Mañana estoy predicando en el cierre de campaña.